A las patas, a las patas A las patas, eso Vamos, 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 caliente, caliente Para arriba, para arriba Casi me bajó el chat ahí Sí, la perdieron muy mal en ese lugar, tío Ah, pero ya está moviendo, ya está moviendo Uno acá atrás Bueno, voy ¿Cuántos hay ahí, Luchy? Para arriba, para arriba Uno ahí hay que salir No, dos, dos, dos con el médico Listo Vamos, vamos, uno, uno Vuelta al médico Cacho, chac Oh, que viene uno Se tiró uno Del escudo Dala es que estaba campeando ahí, ok Está acá Dala Todo el rato está ahí campeándola ¿Eso? Sí, la oigo Sí, vamos bien, Luchy, vamos ganando Con toda Sí, vamos presionando y esta la ganamos Miren No, me caí ¿Dónde está el médico? Vamos, 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 vamos Mueren, mueren, mueren Viene por detrás, Luchi No sabía Uy, que manco Dos vidas de ventaja, Luchi Podemos ganar Una vida Si Si, creo Ayudalas Vamos acá Buena Ayo, Jack Dale, escudo, son tiro Dale, dale, dale Cubro por ese lado Ayudame el médico Buena Buena, buena, buena La ganamos, Luchi Vamos a cuidar ese punto bien Lo acompaño, lo acompaño Aspeten, tengo una atrás acá Jack, atrás Bueno, voy Cacho, Jack Una rematadita ahí, pero con cuidado Buena, Luchi No se va yo a rematar, Luchi Uy, si No se va yo a rematar, Luchi Aspeten, yo tengo esta granada aquí Y voy con este No, ahí no hay nadie Mora, mora Ah Me moré mucho Voy por allá Bueno No 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 Esa 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 Y por eso La matan La matan O sea Que Quieren salir O qué Ah Quieren Saben Nunca Lo Sabremos Oh, que no nos vayan a expandir por acá Bueno Oh, por acá Me tomo esto y voy Ya Viene uno por acá Entonces se la tira por la ventana o viene por dentro Se tira por la ventana Chac Chac, chac Una rematadita desde allá Una rematadita ahí del Chac Voy, voy, voy Para arriba, para arriba Para arriba Tomo punto, Lucha Ah, vale, yo ya estoy tomando ¿Vienes que te tira otro por la ventana o nos da la vuelta? Ojo Viene uno por acá también Bueno Para dar la vuelta No, no, viene por acá Señor, acá, la del escudo Bueno Bueno No Está con toda la vida Buena, Lucha Bárbaro Tomamos punto, Lucha Arriba, compa Arriba, compa Arriba, amiga Arriba, amiga Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Su, su, su Amado Amado Todos al fondo Están asustados Están asustados ¿Qué tío? Todos acá en el fondo Ayúdalas Buena Y Otro al fondo El Chac No, la del escudo El Chac acá Gracias Voy, voy, voy Ayúchac Buena Están por acá Al fondo Dale el escudo Ahí, Lucha Ojo No hay nada Oja Si Malita Tío, ¿cierto? Si Buena 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 Lucha Toma un punto, Lucha Dale Están ahí arriba Sí Ojo Que viene el escudo Dale Yo le voy por la espalda Ágale Atráigala Ojo Arriba Lucha Ayúdalas Lo respaldo Arriba Arriba Buena 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 Lucha Ahora tenemos este punto nosotros Sí Ya Sí Cierto No, ya que nos quitan esto es muy difícil Creo que el saco es el único bueno de ahí Cierto, tío ¿Cree? El Dallas Uy, sí No, el Shaq No, el Shaq Tiene dos derribos nomás Sí La de la 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 Está al fondo Un pegado No, acá No, acá Lo quiero Buena Eso Pues yo leo el escudo Bien otro por acá Bueno Buena La de la La de la La de la Uy Maté algo Increíble ¿Quién está? Buenísimo Uy, está escopeta Eso Este Esto Murrió Murrió No, acá No, acá No da La construction Té La de la Su Quédate La de Voces Se Quédate La de Quédate Quédate Gracias por ver el video.